Voy a dedicar un son Voy a dedicar un son A un amigo guamalero Lo merece con razón Lo merece con razón Lo merece con razón Por lo alegrí parrandero Y si no me queda bueno Va a tener que perdonarlo Y si no me queda bueno Va a tener que perdonarlo Pero si me queda bueno Va a tener que perdonarlo Pero si me queda bueno Va a tener que perdonarlo Y va a tener que perdonarlo Si lo quieren conocer Si lo quieren conocer Póngale mucha atención Él se llama Arturo Pava Él se llama Arturo Pava Él se llama Arturo Pava Arturo Pava Pabón Es dueño de buen negocio De la finca de Islabón Es dueño de buen negocio De la finca de Islabón Él no tiene carro pobre Ay, 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 ay Él tiene un isa en patrón Él no tiene carro pobre Ay, 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 ay Él tiene un isa en patrón Si me toca parrandear Si me toca parrandear Si me toca parrandear Oh, Dios, que no me disgusto Y si a mí me toca un bailo Ay, si a mí me toca un bailo Y si a mí me toca un bailo Yo también ahí me rebusco Y si me brindan un trago Ay, ay, tampoco me disgusto Y si me brindan un trago Ay, tampoco me es injusto Pa' que la verra que aplata, llame Si no es pa' uno, no le hace gusto Pa' que la verra que aplata, llame Si no es pa' uno, no le hace gusto Yo no tengo mucha plata, yo no tengo mucha plata Yo no tengo mucha plata, ni estoy muy limpio tampoco Y con eso que me gano y el negocio del ganado Y con eso que me gano yo vivo mejor que un poco En mi finca soy feliz, en mi finca soy feliz En mi finca soy feliz, siento que la vida es bella Ay, tengo mi mujercita, ay, tengo mi mujercita Ay, tengo mi mujercita, tengo tres hijos con ella Si me sigue complaciendo Voy a hacerle una docena Si me sigue complaciendo Voy a hacerle una docena Pa' que el apellido, pa' guapa Cierra el amor a esta tierra Pa' que el apellido, pa' guapa Cierra el amor a esta tierra ¡Ahhh!